Música Vamos flaco Otro Acomodate mirando para allá Ahí va, dale Bien, rol completo Flaco, todo a la vuelta Bien 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 Flaco, bonito más acá Tira 3, 4 seguidos Otro Bien flaco Guarda la cabeza Bien ¿Querés hacer apoyo? A ver como sale Sí ¿Algo más? ¿Algo más? Skulling ¿El Skulling? ¿Cómo salga? Acostarte Poner la espalda en el agua Y bajar la cabeza Ahí estamos ¿Algo más? Aunque no me ases No me ases No me ases No me ases ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!